¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Vek riu! 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 ¡Vork riu! ¡Vek riu! ¡Vie! ¡Vie! ¡Gracias! 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 Daću sve od sebe da ispravimo ono što oni nisu odradili a da mi u budućnosti odradimo. Da zaposlimo našu omladinu da napravimo u Kalesine za naredne četiri godine najveće gradovište u federaciji. Mislim da je creo que ha llegado a la hora de que el Kalesija tiene primer buen domicilio, un empresario y un buen manager. Eso soy yo, si crees, yo soy ese. Hay que crees. ¿Ves crees? ¿Ves crees? Gracias. ¿Ves crees? ¿Ves crees? ¿Ves crees? Vamos a ir particularmente, no es mucho tiempo, es que использuemos nuestros mήσos, para que los empiezan a las yo, por que estamos estamos aquí. Yo he estado trabajando todo el mes de día con todos vosotros. Cada hora de estar heis. Canta de ti, por que se tatt能as, y no llegui a arreglar, y en caliente, y濃ar y caliente. ¡Gracias! 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 y yo seguro que esto y se lo haría. Solo te molen, déjame la ayuda, déjame la confianza, me y en esta lista, no me déjame, no me déjame, no me déjame que vrse, no me déjame que quede más y la nuestra cláusión, no me déjame que utilice el budjet para sus necesidades. El budjet es para vos, por vos, vos lo pienso, deben de ponerse cuenta para cada marca que se puso. Yo te lo deseo. En suerte, en suerte, en suerte, en suerte, en suerte y no se puede pagar, porque no se puede pagar el maestro, no se puede pagar el maestro. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Nama! ¡Ven! 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 No podemos darnos más. Ya os doyelsa les versículo que estás en el margen. Si te metemos los que no se sabe de trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!